oye tenemos aquí un amigo mecánico que nos quiere hacer unas unas peticiones las escuchamos hola chicos soy jesús flores soy un gran fan del sevilla fútbol club y de cómo están ustedes iniciando vuestras carreras yo también me estoy iniciando ahora mismo en el mundo de la mecánica como aprendiz podrían pasar una caja de herramientas por favor vamos a eso que recuerdos tienes de tus inicios en el fútbol me acuerdo del primer equipo que jugué de juventud en mi ciudad me quedé en el club como 12 años tuve momentos muy lindos ahí donde ha hecho el primero gol muy bien entonces me acuerdo de eso de estar ahí nervioso ansioso con los partidos qué feo ha salido ahora sí ahora le intentamos otra vez i only play for one club en denmark so the same club inside started when i was three years old i played when i was 23 but i've only found memories you know alex empezaste jugando en la misma posición que juegas ahora no antes jugado como 10 pero después bajé para la verdad bueno es verían y when you play like seven again seven or something a play for more strike but like most of my career i've been playing central so oh this was horrible this was beautiful but when i got my debut in denmark i was playing a left winger y qué sensación tuvieron cuando hicieron su debut su primer partido yo me acuerdo del partido estaba muy nervioso todavía me acuerdo de una jugada que estaba con el balón me caí solo por estar nervioso con la pierna así claro pero después ahí fue un partido muy bueno ganamos el partido y me fue muy feliz para casa el primero de muchos partidos que he jugado y esto de aquí adelante lo arreglamos ahora no se preocupe desde 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 damos mucha suerte en el camino que está empezando ojalá que te guste la de la caja vamos a arreglar un poco y pero ahora arreglamos